Hola, hola amigos. Bueno, luego de haber estado perdida por varios días, voy a ponerme al día con ustedes hablando sobre la culebrilla, pero sobre todo sobre cómo evitar que aparezca ese dolor en los nervios que da después del herpes zóster o la culebrilla, que es lo mismo. Existen algunas cosas o algunos factores que sí pueden reducir el riesgo de que aparezca esa neuralgia posherpética tan perturbadora y que afecta mucho la calidad de vida de las personas. Lo primero que debemos saber es que el herpes zóster no es una nueva infección, sino una reactivación de ese virus. Cuando tenemos varicela, sobre todo en la infancia, que está ocasionada por el virus del herpes, ese virus, el virus de la varicela zóster, se mete en los ganglios y se queda allí dormidito por muchos años. Esto es de forma latente. Cuando llegamos a la edad adulta, sobre todo en quienes son mayores de 50, 60 años, las defensas empiezan a bajar un poco, las células empiezan a irse durmiendo poquito a poquito y el virus se da cuenta y ¡pum! se reactiva. Cuando se reactiva, es decir, que vuelva a multiplicarse y hacer de las suyas, aparece en forma de herpes zóster. Y este herpes zóster se manifiesta porque aparecen unas lesiones que son como unas bolsitas llenas de agua, unas vesículas que se extienden sobre la zona de un dermatoma. Esto quiere decir que aparecen en la zona que está siendo inervada por un solo nervio, es decir, que esa zona arroja la sensibilidad a un solo nervio. Y esto es característico porque estas lesiones, estas vesículas no cruzan la línea media, es decir, si me aparece, por ejemplo, en la mitad derecha, nunca van a pasar a la mitad izquierda. Esto es súper importante para el diagnóstico del herpes zóster. Ahora bien, si ya tuve varicela, ¿quiere decir que sí o sí voy a tener herpes zóster? No. Hay algunas condiciones que aumentan el riesgo de padecer la reactivación del virus o el herpes zóster, sobre todo en mayores de 50 años, aunque es mucho más probable en mayores de 60. Conforme va aumentando la edad, va aumentando el riesgo de padecer esa infección. Además de eso, a las personas que padecen enfermedades crónicas, enfermedades sobre todo autoinmunes, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, una diabetes mellitus, un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva. Hay numerosas enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de padecer infecciones oportunistas como esta. También las personas que tienen cáncer, las personas sobre todo con VIH, que tienen un sistema inmune muy, muy débil cuando no está bien tratado y esto aumenta el riesgo de que se reactive, obviamente, el virus. Pero también otras enfermedades que son más leves, pero mucho más frecuentes, como la hipertensión, la enfermedad de los riñones e incluso estados de estrés emocional crónico, las personas con depresión o con trastornos de ansiedad, en estas personas también se ha visto alteración en el sistema inmune y puede reactivarse el virus. Los síntomas que nos permiten identificar una reactivación por herpes zóster inician sobre todo con cefalea, que es el dolor de cabeza, malestar general, un poco de dolor en el cuerpo, muy rara vez la aparición de fiebre y posteriormente van apareciendo las lesiones en la piel, que son características y se ven así. Son típicas porque se forman bolsitas rellenitas de agua, están acompañadas de un color rojizo, se van extendiendo, son dolorosas, generan rasquiña, generan comezón, son muy molestas y generan dolor. ¿Y qué viene después de ese herpes zóster? Bueno, lastimosamente muchas, muchas personas después de esa reactivación del virus, cuando ya se han quitado las fastidiosas lesiones en la piel, aparece algo mucho peor. Una neuralgia posherpética. Es un dolor de tipo quemante o de tipo punzante que afecta mucho la calidad de vida de las personas, no solo por el dolor en sí, sino porque se altera también el sueño. Y pues obviamente el no dormir descompensa a cualquiera. Hay algunos factores que producen un mayor riesgo de tener una neuralgia posherpética como son la mayor edad, pues los pacientitos de 70, 75 años, la presencia de comorbilidades, pero lo más, más, más importante es el inicio tardío del tratamiento. Y esto es muy importante y quiero que no lo olviden, porque si de pronto están teniendo síntomas de herpes zóster, es fundamental iniciar el tratamiento lo antes posible. Cuando aparecen las lesiones ya podemos estar seguros de que es un herpes zóster y el tratamiento casi siempre se hace con aciclovir de 800 miligramos 5 veces al día. Esto es cada 4 horas. Y va por 7 días. Hay algunas modificaciones y pues depende de la presentación del medicamento en el lugar donde se encuentra cada persona y la disponibilidad del mismo. Pero es fundamental iniciar el tratamiento antes de las 72 horas, porque ya se ha demostrado que iniciar el tratamiento después de ese tiempo aumenta mucho el riesgo de que después vayamos a presentar una neuralgia posherpética. ¿Y a qué viene entonces todo esto que les estoy contando? Pues que existe una vacuna, existe una vacuna que nos evita la neuralgia posherpética, porque la vacuna Shingrix, que es la vacuna contra el herpes zóster, evita la reactivación del virus y por lo tanto que luego vayamos a presentar una neuralgia posherpética. Realmente yo no entiendo por qué las personas que cumplen la edad aún no están vacunados. La gran mayoría no se vacunan, realmente no sé por qué, pero creería que de pronto es por falta de información. Así que quiero contarles que esta vacuna Shingrix está disponible hace ya varios años. En la mayoría de los países está para mayores de 60 años, pero en algunos a partir de los 50 ya la pueden recibir. En algunos muy pocos países está dentro del Plan Nacional de Vacunación. En otros tiene un costo, pero es un costo que vale la pena, porque nos evita de padecer algo tremendamente espantoso. Así que si es de pronto tu posibilidad, averigua con tu médico cómo puedes acceder a esta vacuna, dónde te la pueden aplicar para que la recibas y te evites esta reactivación del virus. Esta vacuna, la vacuna Shingrix, casi siempre es con dos dosis y genera una protección de más del 91% de tener el herpes zóster. Y el efecto va por aproximadamente siete años. Esto quiere decir que luego de pasados varios años puede que tengamos que volver a aplicarla. Pero todo es muy valioso si nos va a evitar una neuralgia posherpética que es escalofriante. Como siempre me encanta compartir esta información con ustedes. Créanme que lo disfruto mucho. No olviden dejar por favor ese me gusta que tanto me ayuda. No olviden tampoco que la mejor medicina siempre es el amor. Y hasta pronto.